Muy buenas chavales y bienvenidos a un vídeo de momento random de Battlefield 4 En este vídeo os quiero traer vídeos de buenas rachas de bajas, buenas cagadas y buenas risas Espero que lo disfrutéis, venga chavales, pasadlo bien Vamos a meter uno Tenemos el objetivo gol ¡La derecha! ¡Groza y un granazo! ¡Chao, chao, chao! Míralo, míralo ¡Bua, me ha dado! Ya voy de ahí, ya voy de ahí Ya voy de ahí ¡Ah, buen dios! Mira, tío, que no le doy ¿Tú te crees, tío, que he tenido que tirar de todo? Bueno, se están reventando todo de estafa, dale, calla tú Vale, vale, tío, te fuimos a fuego Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Charly ¿Qué vamos? Me ha empatado la partida, eh ¡Bua, nos hemos tomado! ¡Ojo! ¡Ay, guay, si no le ha reventado! ¡Ojo, guay! ¡Olea! ¡Puja vaya, me venía! ¡Tienes delante! ¡Tienes cuidado! ¡Apópialo! ¡Apópialo! ¡Puja vaya, me venía! ¡Puja vaya, tío! ¡Tienes que le desechar! ¡Puja vaya, tío! ¡Tienes que le desechar! ¡Puja vaya, tío! ¡Y pásadra por tu encuentro! Hay otro pago con nosotros, eh Esa es la violación de Dios Por eso te ando violando bien Vete a capturar los dejo en violación Parece que hay un soldado a mi tan crítico ¿Cuál es? ¿De dónde estás? ¿Por qué indicas que arregle tu vehículo? Ahí va El objetivo ya se está neutralizando Para un buen Dios, chaval Cuatro chiquitos y lo que así es Lo maneja bien, eh Ojo, ojo, ojo Ojo a todo el stand-up fan Vamos, arriba En el oeste de tu posición hay un vehículo enemigo Parece que hay un soldado a mi tan crítico En el igual este de dónde estás No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡He detectado un blindaje pesado enemigo! ¡Su asorte de desubicación! ¡Protegad a este objetivo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hicipestadamérica! ¡Fentando camida! ¡SPOorde de desubicación! ¡Sabきます Poisonza! ¡Suscríbete! ¡Estaba no déme! ¡Suscríbete! ¡Protegado de desubicación! ¡Estaba está en la guerra! ¡henjagio! ¡Van detrás! Escuchad, acabamos de perder, no olvides escucharme. ¡No, metámonos! ¡No, metámonos! ¡Estoy viendo un blindaje pesado enemigo justo a la vez teniendo posición! ¡Espera! ¡No, metámonos! ¡Hemos visto! ¡No, metámonos! ¡Ese es nuestro objetivo actual! ¡No, metámonos! ¡No, metámonos! ¡No, metámonos! ¡No, metámonos! ¡Incrito! ¡No, metámonos! ¡No, metámonos! ¡Súper bien! ¡Incrito! ¡Incrito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!